e vale un segundo ahora entramos ahora entramos al otro y no se puede decir que tarda en entrar al servidor les recuerdo que en discos meteremos meteremos el de multiverse vale para la comunidad para que hagamos partidas y todo el rollo a unos nos van a reventar ahora pero yo lo que quiero encontrar es otra cosa donde hay para carreras a ver como encuentro yo donde hay carreras son estas que hay las letras era esto no me queda claro serán estas letras donde hay cosas de carreras bueno vamos a comprobarlo nos llevamos un coche de armas estoy muy regular pero no quiero ahorrar me voy a llevar a este vehículo se nota que alguien vino por acá y lo dejo era otra música vale vamos voy a buscar otro vamos a ver no es que sean feos pero no es justo lo que busco me llevo a este si caballero gracias y la música que salió porque hay tanta gente aquí hay tanta gente aquí todos fumando la voy a aparcar por aquí a ver señora parte se coño a ver que es este sitio coño tranquilo es que nada más es un rifle no puedo entrar o qué cómo va esto ah porque llevo un arma verdad tranquilo no griten a ver qué pasa vamos a ver este lugar club nocturno nocturno un club nocturno bueno espero que no salga nada raro solo faltaría este vamos a ver vamos a ver hola señorita debes entrar paso porque me sale de los huevos mira fíjate vale 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 tranquilo 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 vale señorita me obliguen a apagar que le voy a decir venga dame la mierda de entrada venga que le vamos a hacer vale 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 no me des rollo ya ves caballero ya tengo la entrada la tema que no te puedo pegar como haya comprado para entrar a una mierda del lugar me salgo que ando pero cansado venga vámonos eres una persona desagradable como que soy una persona desagradable vaya 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 te gusta venir a los chats creyéndote listo madre mía y si los otros como tú me hicieran efecto a ver vamos a ir venga dame otra cosita ahora si la cerveza dámela a ver lápiz wisher ese a ver que tarde está ah ya está pues vámonos vámonos a ver el baile aquí vamos a estar a ver a ver vámonos para allá a ver por dónde vámonos a golden vale vale gracias thank you thank you caballero de oro y hacía tiempo que no venía acá a ver vamos a ver a ver cómo se hacía bailar venga va dale ritmo pero que le tengo que dar muchas veces no muy bien este ritmo me encanta me encanta venga va dale este no es bandrago aunque se parezca un poquito ese ritmo oye que dan ganas de ir a bailar muy bien muy bien ese ritmo mientras no me pongan la macarena todo está bien muy bien ahí con ritmo este como si fuera mi mi yo mi yo mi yo de ciudad muy bien venga va así eso eso levanta las manitas eso que más puedo hacer a ver hacia abajo joder que ritmo un poco un poco más y se parece a mí venga va arriba bueno creo que se parece a mí bailando o sea que parezco un muñeco de GTA bailando madre mía esa sí no me la esperaría decir yo muy bien muy bien vale 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 ya está de bailar cabrón ya 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 como le hago que pagaré ya 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 está pero la por allá no hola chiquita pero solo un segundo chicos pero no es lo que yo quería hacer a ver un segundo es que quiero ver una cosa que me ha dicho el moderador uno de los moderadores al f5 a ver un segundo un segundo es que haya otra cosa que el moderador no puede reportarlo y antes de que sigamos no le quiero que se me olvide con tweets de reportarlo con tweets cuando alguien viene con con temas de odio y cosas así es reportado es es baneado y todo ese rollo vale ya ven que hace un momentito pasó uno por el chat lo lee creo que le borró golden y después como se dice lo expulso un poquito pero pero esto estas cosas siempre dicen que hay que reportarlo o a ver claro no van a ir a otro a decirle mucho verdad que creen que a uno como yo le voy a insultar se va a poner a llorar ayer ni todo tonto hoy que crees que he vivido la vida hace cuatro días como tú a ver espera un momento un momento un momento un momento con un momento un momento que amenaza de vivencia aumento de al odio y ya está cuéntanos más vale, espérate y vale, ya está enviar denuncia prepárate, nene en directo el primero que denuncio jodete, cabrón a ver si la próxima vez te la piensas dicen, no, porque tengo una cuenta y no sé qué pero tú sabes que te pueden llegar a como algunos videojuegos a banear tu IP claro que si eres un hacker a lo mejor lo intentarás romper pero te volverán a pillar y otra vez y vivirás la vida nada más como un idiota venga, ya está sigamos sigamos venga, vámonos a ver si encontramos alguna carrerita que tengo ganas antes de que nos vayamos a la otra serie espérate que me equivoco ¿por dónde se sale? por ahí, ¿verdad? ah, no, no por aquí, no por aquí, no que me equivoco ay, coño ¿por dónde se sale? por ahí es por aquí es por aquí adiós señorita adiós caballero me duró la entrada lo que dura un caramelo vale, vámonos ¿y la gente? pero ¿dónde podemos a ver a lo que íbamos a lo que íbamos a lo que íbamos ay, perdón perdón perdón, perdón a ver, voy a ir la voy a aparcar aquí ah, no eso es comprar claro no, no eso es comprar ¿verdad? sí, sí no, no entonces no me interesa el otro cuando quiero encontrar de carreras no encuentro no, este también ah, espérate hay una misión ahí a ver vamos a intentarlo ¿vale? vamos a intentarlo vamos a intentarlo pero nada más que voy a hacer a ver ¿no? a ver oye, se me atascó ¿qué pasó? ¡Eo! ¿qué pasó? ah, qué susto venga, bájate vamos a ver ¿qué es eso del Gerald? ¡coño! qué susto pero ya estoy, ¿no? ah, no hay otro hay otro vale, vámonos 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 ¿por dónde hay que ir? espérate lo voy a marcar ¿dónde está? ah, espera, espera aquí hay carreras espérate, ya encontré aquí abajo aquí abajo no, toma por culo la misión me voy a ir a las carreras vámonos no sé no sé si son de las que yo quiero pero mira ya hemos encontrado una vámonos vámonos apártate espérate ¿dónde está? ahí, ahí, ahí no más para aquí más para aquí aquí es vale, vamos a ver vale, vamos a ver y a ver ¿qué le tengo que dar? ¿aceptar nada más? bueno solito creo que hay bastante gente no soy bueno, ¿eh? en esto no soy bueno pero quiero aprender carrera terrestre bueno, a ver ¿y tú? no soy bueno a ver a ver cómo se monta esta, ¿eh? ya, vámonos cuida, cuida, cuida que aquí van un poco agresivos venga, vámonos venga, vámonos vámonos oye, mola este de la de esta pista, ¿eh? perdón cuidao 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 ay, 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 ay que eres malo ay, pero ¿dónde están? ah, vale, voy bien voy bien hostia esta sí me la comí esta sí me la comí cuidao 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 yo no entiendo esta carrera está rara todos van por donde le sale de los huevos ahora pues a tomar por culo voy a girar a tomar por culo la vuelta a ver, a ver, a ver este salto este salto va a molar no, bueno no moló no entiendo cómo va esta carrera está loca pero ¿cómo corre ese cabrón eh tiene turbo no, no no hostia que me equivoqué que me equivoqué corre hostia cabrón como que he sentido contrario a mis huevos mira, mira, mira mira mi sentido mira mi sentido contrario mira mi sentido contrario ¿ves? toma mira, 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 mira me la paso por ahí pero como he sentido contrario estoy en la misma dirección ¿cómo que he sentido contrario? si voy en la misma dirección cabrones ahí voy ahí voy ahí va mierda mierda coño, coño pero ¿por qué respaldas? mierda 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 es que lo he hecho fatal es que es muy confuso esa pista era muy confusa esa pista venga nos vamos a a la otra ya hemos hecho una carrerita quería una todo bien todo bien todo bien Gracias por ver el video.